...con la intervención de la vicepresidenta del gobierno defendiendo la aplicación del 155. Vamos a conocer la opinión de los analistas que tiene Víctor Arribas en su mesa. Con esa noticia de última hora, Víctor, la dimisión del consejero Santi Vila. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Efectivamente, abrimos una ventana especial para el análisis, para la opinión, para el contraste de pareceres en relación a lo ocurrido a lo largo de la jornada y también, especialmente, como dices, a esa noticia de última hora, la renuncia del consejero de Empresas de la Generalitat de Cataluña, de Santi Vila, que, seguramente, nos puede ofrecer al menos una óptica de lo que mañana puede ocurrir, nos puede adelantar algunos de los acontecimientos que mañana pueden ocurrir. A lo largo de la jornada, como han visto en los servicios informativos de Televisión Española, también del canal 24 Horas, se ha vivido una tensión institucional sin precedentes, podríamos decir, en el Parlamento de Cataluña, en la Generalitat. No se sabía exactamente lo que iba a ocurrir prácticamente en el minuto siguiente y esto hay que reposarlo, esto hay que comentarlo y hay que analizarlo. Para eso están con nosotros los siguientes compañeros, los siguientes analistas. Manuel Cerdán. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Ester Esteban. Muy buenas noches. Bienvenida, Ester. Nos acompañan también Paulino Guerra. Hola, Paulino. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Antonio Arraez. Muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Empezamos por ti, Manuel. Manuel, esto último, la dimisión de Santi Vila, ¿crees que puede dar, arrojar algo de luz sobre lo que las próximas horas nos van a deparar, toda vez que él se ha manifestado siempre contrario a una declaración de independencia? Claro, se puede afectar, pero en el sentido negativo, porque era uno de los pocos puentes de opinión. Víctor, adelante. Gracias, Ana. Vamos a seguir analizando brevemente lo que ha dado de sí el día. Antes hablábamos de la dimisión del consejero, última hora informativa esta noche. Vamos a remontarnos un poco a lo que ocurría a lo largo de la tensa mañana, la extraña y confusa mañana informativa y políticamente que se ha producido. Ya saben que trascendió en un momento de esa mañana que el presidente Puigdemont iba a convocar elecciones. Primero se dijo a la una y media, más tarde esa hora se fue retrasando y después lo que ocurrió es que a las cinco de la tarde anunció todo lo contrario, que no convocaba elecciones. En el intervalo había habido manifestaciones en la calle, en la plaza de San Jaume, había habido bajas, incluso solicitudes de baja en su partido, en el PDCAT, se habían producido tuits llamando traidor al presidente de la Generalitat. Esther, ¿qué ha ocurrido entre ambas cosas? Entre que trascendiera que la decisión estaba tomada para la convocatoria de elecciones y el anuncio de todo lo contrario, de que no se convocarían elecciones, según ha dicho Puigdemont, pese a haberlo intentado por no haber conseguido garantías suficientes. Pues yo creo que han ocurrido muchas cosas. Primero, la CUP, ANC y Omnium le han amenazado.